Y hoy surge nueva evidencia fílmica en el caso del expreso político atropellado mortalmente por un conductor que se dio a la fuga. Gina Romero tiene lo que han revelado esas imágenes. Gracias y muy buenas tardes. El accidente ocurrió aquí sobre la West Flagler, donde la velocidad máxima permitida es de 40 millas por hora. Y este accidente fue grabado por las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto en que la camioneta roja sale huyendo después de atropellar a la víctima. Nunca se detuvo la camioneta roja después de atropellar mortalmente a la víctima. La nueva evidencia muestra cómo Onofre Pérez, de 79 años, estaba cruzando la senda peatonal cuando fue impactado. Esa tarde, transeúntes de la concurrida intersección declararon que es muy peligrosa y que en las cuatro esquinas están las señales para evitar que los peatones sean atropellados. La veo sumamente peligrosa porque el tráfico que hay es tremendo. El chofer que oye de eso lo deben de castigar duro. Porque yo cada vez que he visto huelquico, se me paraba, hasta dos multas me han puesto porque la gente media loca me dice Usted fue el que estaba aquí atravesándose, ni yo no era, yo me bajé para ayudarle. Onofre durante 10 días peleó por sobrevivir en el hospital con la misma fuerza con la que resistió 28 años dentro de las cárceles cubanas. Familiares de la víctima declararon que el expreso político sufrió fracturas en la pelvis, costillas y un fuerte trauma cerebral. Justo en el momento en que la señal cambió a blanco, la víctima cruzó esta calle y la camioneta lo atropelló dándose a la fuga. Se hubiera parado para ver cómo los ojos rían, ¿no? La animación del momento del accidente señala que la camioneta no se detuvo en la luz roja antes de doblar a la derecha. Las autoridades buscan al conductor de una Chevrolet S10 roja con las placas P09579. El accidente se reportó el 27 de mayo en la 67 avenida, en la West Flagler. Y por supuesto, si usted conoce el paradero del conductor o también de la camioneta roja que presenta varios daños en la parte delantera, puede comunicarse como siempre y lo puede hacer anónimamente a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero. Gracias.